¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo tema. Hoy comenzamos con Animals. ¿Vemos la clase? A ver, a ver, a ver... Mira, clase número 5. Y comenzamos con el libro, página 39. Así que anda a buscarlo, abrilo en la página 39 y a ver qué encontramos en la página 39. Ajá, mira cuántos Animals. Para empezar, esta palabrita, mira, Pets. ¿Alguien sabe lo que quiere decir Pets? Es una clase de animales. A ver si mirando las imágenes te das cuenta qué tipo de animales son Pets. A ver, a ver, pensá, pensá. Te cuento. Si Pets son mascotas, son esos animales que podés tener en tu casa. Y, ah, me vas a decir, Débora, ¿un caballo en tu casa? Y no, no. Si vivís en un departamento, no. Pero la gente que vive en el campo, puede tener. Es más, hasta le ponen nombre a sus caballos. Sí, puede tener. Y otra cosa me vas a preguntar, Débora, ¿qué onda la serpiente? Bueno, acá en Argentina no. Pero en Estados Unidos, ¿sabes que se puede tener serpientes de mascota? No caminando por la casa, sí, libremente, sí. Las tienen en unas peceras grandes que son para ese propósito. Así que, dicho esto, vamos a empezar con el ejercicio número uno. Mira, tenemos un montón de palabritas. Tenemos que ponerle a cada palabra qué número le corresponde. Por ejemplo, acá dice que Dog is number eight. Mira, Dog is number eight. Which number is the cat? Cat. Ajá, yes, it's number four. Good. And rabbit. Which animal is rabbit? What number is it? Yes, this is the rabbit. Number three. Perfect. Three. Anda poniendo los números, eh. And what about fish? Of course. Number one. Very good. Ah, este me fue un poquito para abajo. Siempre me pasa lo mismo. Wow. Ah, mira esta. Ojo que no se dice beard. Se dice bird. And what is a bird here? Yes, this is the bird. El pajarito. Number two. Perfect. Le ponemos entonces number two. And the snake. Yes, this is the snake. Number five. And we have a horse. Yes, horse is number seven. Very good. Seven. And the last one. Este fácil. No solo le decimos igual. Hamster. Which number is the hamster? This one. Number six. Okay. Number six is the hamster. Le pongo number six. Entonces, ¿cómo quedó esto? Dog, number eight. Cat, number four. Rabbit, number three. Fish, number one. Bird, number two. Snake, number five. Horse, number seven. And hamster, number six. ¿Pudiste poner los números? ¿Sí? Entonces, pasamos al ejercicio número dos. En la misma página. Yo lo tengo por acá. Mira. Todas estas personas que están acá son los dueños de estas pets. De estas mascotas. Ahora, lo que tenemos que ver quién es el dueño de cada uno. Por algún raspo, por algún parecido, te tenés que dar cuenta. ¿El dueño de qué pet es cada uno? Fíjate. A ver, A, si te parece. ¿Qué puede ser A? El dueño de, ¿de qué pet? De estas que están acá arriba. Fíjate bien. A ver, a ver, a ver. A, a, a. A, yes. Es el dueño de la snake. Mira el color de la snake y mira la ropa que tiene el dueño. Entonces, acá le voy a poner la palabrita snake. Ah, ahí está. Muy bien. La letra es muy grande. Vamos a bajarla un poquito. ¿Y este es el dos? ¿Qué te parece number two? ¿De quién puede ser el dueño? No, no. Del dog no, eh. Ajá. Mira, mirale. Look at the hair. El pelo es parecido a este. Es el dueño del horse. Entonces, acá escribimos horse. Perfecto. A look at number three. Hamster, ¿no? No, no es hamster. Look, 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 look. Parecido a quién? Mira el color de la ropa. Look at the hair. Y ese es el dueño del dog. Entonces, le ponemos acá. A ver, ¿dónde lo pongo acá abajo? Dog. Let's look at D. Ah, este me parece que... ¿Quién puede ser? ¿Qué decís? Dueño del... Yes, dueño del hamster. Muy bien. Muy bien. Le pongo acá hamster. Hamster. Muy bien. Y... Look at the letter E. Ah, look at the teeth. Ahí está ya fácil. Yes. Es el dueño del rabbit. Rabbit. Bit. Con dos B. Rabbit. Perfect. Vamos a los del otro lado. F. Acá se complica, ¿eh? Dueño del... A ver, a ver, a ver. Yes. Es el dueño del cat. Good. Y nos queda... Let the G. Look at this nose. Parecido a quién. Ajá. Dueño del... Bert. Perfect. Y me quedó uno. Que este... Nos quedó un solo pet, que es... Dueño del... Sí, la cara es parecida, ¿eh? Dueño del fish. That's right. Fish. Y así nos queda cada dueño con sus mascotas, ¿sí? A is the owner of the snake. B is the owner of the horse. C is the owner of the dog. D is the owner of the hamster. E is the owner of the rabbit. F is the owner of the cat. G is the owner of the bird. And H is the owner of the fish. Muy bien. Dejamos el libro y vamos a ver qué nos toca hacer. Ah, mira acá. ¿Qué puse? Pets. Palabrita que te tenés que acordar. ¿Qué son pets? ¿Dijimos? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Yes. Mascotas. Y después puse todos los dibujitos y en el medio los nombres. Bird, dog, horse, rabbit, hamster, cat, snake and fish. Lo que tengo que poner es el nombre a cada mascota. A cada pet. Empezando por esta. ¿Qué? ¿Cuál es esta? ¿Cuál de estas me sirve? ¿Cuál es esta? Muy bien. Vos andas escribiendo así vas practicando cómo se escriben. A ver. Vamos a poner. Ram. Acordate con do, bit. Ram. Bit. Perfecto. Y vamos de este lado. Ah, han. Tres letras. Three letters. Which is it? Oh, oh, this is very easy. Very, very easy. This is the can't. Muy bien. Vamos con este. Which pet is it? Which one? Yes. This is the fish. Fish. F-I-S-H. Fish. Earth. And this one. Acuérdate que la H se pronuncia J en inglés. Como hello. Oh, entonces, ¿cómo se dice este? Horse. Horse. H-O-R-S-E. Horse. Perfecto. And this one. This is the. Yes. Snake. Snake. No se dice es-snake. Es snake. S-N-A-K-I. Snake. Ah, look at this. El pajarito se decía bird. No beard, eh. ¿Te acuerdas de los angry birds? Bueno. Y ahí viene, bird. B-I-R-D. Bird. Y vamos para abajo. Me queda. Este que nosotros le decimos igual. Hamster. Hamster. H-A-M-S-E. T-E-R. Hamster. And the last one. This is very camel. This is a dog. Dog. D-O-G. Y ya pusimos el nombre de todas las mascotas. Que acordate, mascotas se dice pets. Vamos un poquito más, avanzando un poquito más. Y mira acá lo que tengo. Al principio hay ocho oraciones. Dice read on color. Así que tengo que leer y pintar. Por ejemplo, number one. Dice the rabbit is gray. Así que voy a buscar el rabbit y lo voy a pintar de... ¿Qué color es gray? No, verde no, eh. Gris. Gray. Muy bien. Number two. It's a yellow and orange fish. Ajá. A yellow and orange fish. ¿Qué tengo que hacer? Ah, el fish que era el pez. Y lo pinto de orange and yellow. A ver, uy, a ver cómo hacemos esto. Acá está el fish. Lo voy a poner yellow. Y vamos a ver. Le ponemos un poquito de orange. Orange por acá. Le voy a poner orange acá, acá, acá y acá. Y ya está. Number three. The cat is light brown. ¿Qué color es light brown? Porque brown sabemos, es marrón. ¿Y light brown? ¿Qué será? Sí, marrón clarito. Muy bien. A ver dónde está el cat. Ah, mira, el último es. Así que, bueno, mi brown. Bien light. Ahí está. Light brown. Perfecto. Seguimos. Number four. It's a black horse. Acá tengo, pero tengo dos. Y si la oración dice, it's a black horse, ¿tengo que pintar los dos? No, porque la oración es de código red. Así que vamos a pintar uno solo. A ver, voy a pintar este. Ahí está. Listo. Vamos al number five. Dice, it's a red and green snake. Ajá. Snake era la serpiente. Red and green. A ver. Vamos a ponerle. A ver cómo sale esto. Le voy a poner green. Green. Y unos poquitos de cositas red. A ver. Le pongo manchitas. Sí, red, 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 red y red. Ahí está. Number six. The bird is blue. Bird, bird. Era el pajarito. Y blue azul. Pero, a ver, a ver, a ver. ¿Cuántos pajaritos me está hablando? Ah, pues yo tengo tres acá. Pero dice, the bird is blue. Uno solo. Así que voy a pintar uno solo entonces. A ver si me sale. Sí. Un poquito. Bueno, más o menos. Más o menos. Más o menos. Ahí. Lo pinto así. Chin, 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 chin. Blue. Ahí está. ¿Y qué más? A ver. Me quedan dos oraciones. Número siete. It's a pink hamster. A hamster. Pink. Color pink. 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 Ya tengo pink. Pero, ¿cuántos hamsters? Porque acá hay tres. Uno solo. Así que pinto uno solo, como dice acá. Y número ocho. Dice, the dog is brown and white. Dog, dog, dog. Ah, ya está. Brown and white. Té. Perfecto. Lo dejo así. Muy bien. Ahora que pinté todo, mira acá. Dice, write sentences. Escribí oraciones. Obviamente, me dice, tus oraciones tienen que empezar con it's a, si es código red. Como ya venimos practicando desde el principio de año. Y, they are, si es código green. Así que ya sé cómo van a empezar mis oraciones. Pero, para algo las pinté. Así que vamos a incorporarles color. Ahora, por ejemplo, la número uno. Hay dos horses. Por lo tanto, ¿cómo va a empezar mi oración? Con they are. ¿They are qué? A ver, me escribes en el chat. They are. Mira, aquí tiene que estar el color también. Bien, así yo voy poniendo. They are. Ajá. They are horses, black and white. No, 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 no. Sabes que el color siempre va primero. A ver, a ver, a ver. Y si va primero, entonces, primero pongo. They are. Sí, sí, sí. Muy bien. Black. Black and white. Ay, me olvidé una letra. White. ¿Horses? No, porque son dos. Horses. Con ese al final, ¿eh? They are black and white horses. Muy bien. Vamos a la segunda. Una sola snake. Voy a empezar, ¿cómo? It's a. It's a. ¿Qué? ¿Me escribís? Yo mientras voy poniendo. It's a. Acordate, primero siempre el color. Y en este caso tenemos dos colores. Así que, a ver. It's a. It's a. It's a. It's a. It's a. Red. Ant. Green. Snake. Snake. Muy bien. Podría poner, it's a green and red snake. Sí, también lo puedo poner. ¿Sí? Perfecto. Vamos al rabbit. Un solo rabbit. ¿Me decís? Un solo rabbit. Código red. De color gris. ¿Cómo es la oración? Te leo, te leo. A ver, a ver. Sí, muy bien. Los que están escribiendo. Es así. Sí, sí. It's. A. Gray. Rabbit. Muy bien. It's a gray rabbit. Perfecto. Ajá, mira ahora. Muchos hamsters. Código green. Hay uno que es pink. Y los otros son blancos, son white. Así que, ¿cómo sería esta oración? ¿Quién se anima? Se complica, eh. A ver. Empieza con they are, of course. They are. They are, they are, they are. Sí, sí, sí. Muy bien. Pink and white. Hamster o hamsters. Y si son tres, tengo que poner ese. Hamsters. Aparte, es código green. Siempre termina en ese. They are pink and white. Hamsters. Vamos al fish. Un solito fish. A ver. De dos colores. De dos colores. Es yellow y es orange. Así que... Así que, así que, así que... Mi oración. Sí, con it's a, es verdad. It's a, it's a, yes, yellow and orange. ¿Qué cosita? Fish. Muy bien. Perfecto. ¿Te cuento una cosa? Varias cosas. Por ejemplo, ¿sabías que la, este pet, fish, uno solo se dice fish? Dos se dice igual, fish. Tres se dice igual, fish. No existe fishes. ¿Sí? Siempre queda igual. Fish, fish, fish. Y otra cosa que te quiero contar de esta oración. ¿Podría haber puesto los colores al revés? Sí. Pero hubiera cambiado algo si pongo primero orange. Porque en vez de decir it's a orange, acuérdate que no se podía en código red mezclar dos vocales. Así que tendría que haber puesto it's an orange, an yellow fish. ¿Sí? Ahora, si pongo yellow primero, no hay problema. Me queda it's a. Acuérdate de esas cositas. Vamos con los birds. Tengo three birds. Uno es blue y los otros son white. Más de uno es código green. ¿Cómo es esta oración? A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, qué manera de escribir. Muy bien. They are blue and white birds. Muy bien. They are blue and white birds. Y vamos al dog. Un solo dog. Que es de dos colores también. White and brown o brown and white. Como vos quieras. ¿Qué ponemos? Si es uno solo. Bien. Y it's a. No te olvides siempre. Código red. Va la palabra a, ¿eh? Es decir, la que me está diciendo que es uno solo. Ajá. A brown and white o a white and brown. Como quieran ustedes. Voy a poner a white and brown dog. Muy bien. Y llegamos a la última. La última que era el cat. Uno solo. Era de un color. No era brown solo. Decía marrón clarito. Ojo como escribimos clarito, ¿eh? Va a empezar con it. A. ¿Cómo era? Marrón claro. Sí. Light. Brown. Cat. Perfecto. Y así me quedaron todas las oraciones. Los que son uno solo empezamos con it's a. Los que es más de uno empezamos con they are. Y le poníamos ese al final porque eran más de uno, ¿sí? Y también le incorporamos los colores siempre adelante del animalito. Perfecto. Muy bien. Entonces vuelvo a la virtual classroom. Hicimos el libro en la página 39. Acá te puse cómo se pronuncian los animales para que practiques. Hicimos este ticker. Después lo hacemos en Zoom. También hicimos este. Me queda handwork. Handwork que, mira, hay un crucigrama. Ah, no hay ningún crucigrama. A ver. No me abre, no me abre, no me abre. Sí, me abrió. Muy bien. Acá está. Mira, 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 mira. Tengo la misma imagen del libro, pero ahora los números están cambiados. Y mira, si yo me acerco al animalito, se pone como un parlantito. Horse. Y me lo dice. Mira. Dog. Bien. Hamster. Snake. Cat. Rabbit. Bird. Fish. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Mirar el número e ir poniendo los animales en el lugar correcto. No, número no, porque acá no dice números. Lo que tienes que contar es cantidades de letras, me parece. Por ejemplo, de tres letras, a ver, ¿qué tengo de tres letras? Y puede ser cat o dog de cuatro letras. Puede ser bird, puede ser fish. El problema acá que vas a tener que ir intentando, porque solamente, solamente, si vos pones bien los nombres en el lugar correcto, se va a contestar esta pregunta que dice, ¿Cuáles son las mascotas favoritas en Australia? Así que acá se tiene que formar un pet, una mascota. Así que si vos pones mal y no se te forma acá el nombre de una mascota, vas a tener que seguir intentándolo. Y lo mismo tenés que hacer acá abajo. Siempre con los nombres de estos animals, ¿sí? Contando cantidades de letras. Y si las ubicas bien, se va a contestar esta otra pregunta. Los australianos, a esa mascota favorita que tienen, ¿qué nombre le ponen la mayoría? Y acá se te va a tener que formar un nombre. En realidad, la primera letra la vas a tener que pensar vos solo. Pero yo creo que te vas a dar cuenta. Es de pensar este ejercicio. Cuando terminás, pones terminado y fíjate cómo te corrige. Vuelvo al aula virtual. Puse un montón de jueguitos para practicar pets. Van a aparecer a lo mejor algunos nuevos, ¿sí? Otras mascotas nuevas. Y un anuncio. Ojo, ojo, ojo. Dice, written assessment next class. La próxima clase la vamos a hacer toda por Zoom. Vamos a hacer una mini pruebita para lo cual. Mini, ¿eh? No es el examen. Ojo. Una pruebita para ver. ¿Y qué te pido que repases? Primeramente, estos animals que estuvimos viendo hoy. Sobre todo, yo sé que lo sabes. Pero sobre todo, ¿cómo se escriben? ¿Sí? Te pido que hallase bastante, busques y repases adjetivos, adjectives. ¿Te acordás? Big, small, long, short, beautiful, ugly, fast, slow. ¿Sí? ¿Te acordás que los vimos? Y obviamente hoy ya estuvimos repasando un poco. Seguir repasando que este tema está a fin de año. Código red y código green. Dale, yo sé que lo podés hacer. ¿Sí? Bueno, entonces, llegamos al final de la clase. Así que te espero en Zoom. Y vamos a hacer los tics que nos tocan el día de hoy. Dale, te espero. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!